Aplausos para ellos. Bien, y en instancia también a todos los profesores, a nuestro personal docente, que de una u otra forma siempre están colaborando para llevar a cabo nuestras actividades. Queremos en primera instancia también darle un buenos días a cada uno de ustedes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, queremos aprovechar para saludar a la profesora Gloria Suñé, como parte de nuestra, la directora de la madre de nuestra institución, a la profesora Loida, quien está encargada del Departamento de Educación, y la hermana del pastor Juan Enoch Rodríguez. Hermana, hazle la mano ahí, quizás no la conocen, pero para nosotros que tenemos tiempo en la iglesia, le damos una bienvenida. Bienvenida, hermana. Bien, la honra y gloria sea para Dios, que ha dirigido los destinos de esta institución desde sus inicios. A Dios agradecemos por la dedicación de aquellos pioneros que concibieron la idea de una escuela adventista en esta comunidad y trabajaron con empeño en pro de este sueño, que se cristalice el 18 de mayo de 1943, cuando se obtiene el resuelto de funcionamiento. A ese Dios maravilloso damos gracias por la adquisición de la propiedad de donde hoy funcionamos. Es este traslado el que será en el mes de junio, exactamente el 21 y 22 de junio de 1970. Nuestra gratitud también para todas las generaciones, las administraciones y profesores que han dado su cuota de sacrificio para poner su granito de arena en la formación de docentes, de profesionales de nuestra institución que tienen como lema cuerpo, mente y alma. El diapero agradece a toda esa huelta de saludos y egresados que se han incorporado a la vida productiva de la comunidad nugabeña y nacional, porque con nuestra particularidad de colegio como internado admitimos estudiantes de todo el país. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta conmemoración y por expresar siempre su cariño a nuestra alma mater. Nuestro reconocimiento también a las autoridades del Ministerio de Educación y del Distrito de Urbaba por ese apoyo incondicional que hemos recibido siempre. Al personal directivo de la Escuela Adventista de la Concepción, de otros tiempos y los actuales, en ese escuelista vio su origen en el IAP, y la Escuela Madre supo desprender de esa hija naciente, la secundaria, pero sin cortar nunca los lazos de colaboración y apoyo que aún hoy disfrutamos por la gracia de Dios. se ha extensivo establecimiento a todas las instituciones educativas de la red adventista, así como a las escuelas y colegios de estos entornos que a lo largo de los años han compartido con nosotros la labor de educar para bienestar y los futuros ciudadanos de esta tierra. A las decenas de iglesias adventistas que han sostenido la labor de su institución con sus oraciones y su apoyo económico, nuestra gratitud. A todos esos padres, a todos esos padres y madres que a través de estos 75 años han creído y siguen creyendo en nuestro proyecto educativo, que nos han acompañado en nuestro crecimiento, tanto en altos como en las bajas, muchas gracias. Hoy en como en un año de estos 75 años de labor educativo, hago un llamado al personal docente y administrativo de apoyo, así como a estudiantes y al estudiantado para que retomemos la visión de los fundadores y pongamos todo nuestro esfuerzo para que nuestra institución siga cumpliendo su misión en esta comunidad. Ofrecer educación integral de excelencia académica, pero a más que eso, una educación para el servicio gozoso a Dios y a la comunidad. Porque, señores, estas bolas de diamantes que hoy celebramos no son resultado del esfuerzo de los administradores solos o de los profesores, no. Hoy celebramos el logro de una comunidad educativa. Hemos llegado hasta aquí por el esfuerzo conjunto de líderes educativos de Minuta, de la comunidad y de la iglesia dentista, nuestra regente. Se trata del trabajo en equipo de padres, madres, docentes, administrativo y personal de apoyo por y con los estudiantes. Pero sobre todo se trata de la celebración de 75 años de fe en Dios, todopoderoso y maravilloso, que ha dado capacidades, salud e inspiración a todos los que han sido llamados a aportar este proyecto educativo llamado IAP. A ese Dios expresamos públicamente nuestro reverente agradecimiento a Él. Dedicamos lo que hasta hoy se ha logrado y en sus manos ponemos el futuro de esta institución. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para el profesor Alberto, director del Instituto Adventista Panameño. Ahora vamos a recibir al profesor Osmel Serrano, quien nos trae la reseña histórica de nuestra institución. Buenos días para todos y para todas. No, no les voy a dar una reseña histórica extensa. Son un par de puntos que son sumamente importantes. Pero para ellos debemos escuchar. Gracias. Agradecemos a esta comunidad de Bulgawa por el apoyo que a través de las décadas han dado a esta gran institución educativa. El IAP sigue avante a pesar de las tormentas que ha enfrentado. Es una institución que ha sostenido el creador, la comunidad. Por nuestras aulas ha pasado una gran cantidad de estudiantes de estas tierras bugabeñas. Podemos decir miles y miles de estudiantes de esta zona se han educado hoy. Y es importante que ustedes y nosotros, comunidad bugabeña, consideremos los siguientes elementos. Cuando en la visión de futuro de Franklin William Moore y Warren Emerson Thorpe junto a Librado Concepción tuvieron la visión de abrir una escuela secundaria aquí en estas tierras bugabeñas no existía ningún colegio a ese nivel. El único en aquel momento, el colegio Félix Olivares en David que había sido fundado en 1924 para formar maestros y educadores. en la visión de estos hombres Warren Thorpe William Moore y Librado Concepción ellos estaban claros en que esta comunidad de este distrito de Bugaba necesitaba una institución de este nivel y al abrir sus puertas esta institución cuyo nombre inicial fue Escuela Secundaria Chiricana Esto dio paso para que la misma comunidad de la Concepción se organizara y solicitara al Ministerio de Educación la apertura de una escuela secundaria pública en este distrito, en esta ciudad. Tres años después en 1946 nació el prestigioso colegio Daniel Octavio Crespo que nosotros conocemos. Así que es importante en este contexto resaltar la visión de futuro que aquellos tres hombres tuvieron y con ellos el apoyo de muchos más. Muchas gracias Distrito de Bugaba Muchas gracias padres y madres bugabeños autoridades de este distrito por el apoyo que a través de los años han dado a esta gran institución por estar claros que aunque en nuestras instituciones no celebramos novatadas ni zaraos ustedes están claros en que sus hijos deben ser formados con valores y aquí estamos para servir tanto la Escuela Adventista de la Concepción cuyos orígenes se remontan hasta 1919 pero cuyo resuelto fue recibido en 1943 junto con la Escuela Secundaria trabajamos en la formación de esta hermosa niñez y juventud bugabeña no perdamos de vista esto la patria y el mundo necesita de hombres y mujeres que no se compren ni se vendan hombres y mujeres que se desplomen los cielos ese pensamiento lo escribió Ellen G. White y sirve de norte como valores en nuestras instituciones luchemos con ellos luchemos para ser grandes estas instituciones y Dios siga bendiciendo este sistema educativo y al distrito al gran distrito de Bugaba muchas gracias muchas gracias para el profesor Omer vamos a darle en este momento la oportunidad a la representante de la Iglesia Adventista en cuanto a educación a nivel de la provincia de Chiriquí la profesora Loida Rivera Muy buenos días a todo este pueblo reunido en este lugar de forma muy especial a los directores tanto de las otras instituciones educativas como de las dos escuelas que celebran en esta ocasión la profesora Gloria Suñez de la Escuela Adventista de la Concepción y el profesor Montero de Quiape en este momento ya al final cuando estamos un poquito cansados me corresponde a traer los saludos de felicitación de parte de nuestros administradores que hoy por razones de trabajo no han podido estar aquí el pastor Luis Guerra presidente el pastor Edwin Ramírez secretario y el licenciado Roberto Tros tesorero ellos envían sus congratulaciones a todos los IAPenses tanto los de ahora como aquellos que llevamos el IAPE en el corazón de todas estas generaciones y nos recuerdan que lo que haya ocurrido y lo que ocurrirá en estas instituciones es para honra y gloria de Dios y se invitan a los administrativos actuales del IAPE a los docentes y estudiantes así como de la Escuela Adventista a recordar que podemos decir como en la Biblia hasta aquí nos ha ayudado a mudar y nos seguirá ayudando si en sus manos nos ponemos quiero sin más presentarles a alguien muy especial que me acompañe esta mañana vengo un ratito y se las presento esta es la hermana Edenis Rodríguez y de seguro ustedes están diciendo bueno y qué ah es que la hermana que hoy nos visita desde California es una egresada de lo que fue en aquel momento la Escuela Secundaria Chiricana según me cuenta ella mil novecientos cincuenta y siete y yo no quiero que ustedes se vayan sin escuchar qué tiene ella que decir a las generaciones actuales hermana Edenis es motivo de gran emoción ver tanta juventud tantos niños tantos jóvenes y que la escena ha crecido y ahora juntamente con el día esto es una obra grande que han efectuado aquí y me llena de mucha alegría no sabía que iba a ser partícipe de esta programación pero le doy gracias a Dios por el adelanto de la obra educativa en este sector de Bogaba y pido al Señor que en realidad forme las vidas de cada estudiante que sale de estas aulas cada profesor cada líder que está trabajando encontrado en las aulas educativas que el Señor les bendiga yo vengo desde California es cierto desde Whittier California pero represento otros hermanos míos que estuvieron en el mismo en la misma institución así que me llena de mucha alegría haber participado y estar con ustedes hoy les felicito y que el Señor les bendiga muchas gracias el aplauso grande ella me presenta a todos los que estamos por ahí que un día fuimos alumnos o profesores en el IAP yo veo algunas manos levantando o sea Dios bendiga a IAP Dios le dé no 75 años sino los años que el Señor considere que esta institución y las demás instituciones de la red educativa adventista siguen sirviendo y cumpliendo con la misión de educar a los niños y jóvenes para honra y gloria de Dios bendiciones felicidades el IAP muchas gracias profesora Loida un aplauso para la profesora Loida vale hoy sumamente importante mencionar la profesora Loida es egresada también del IAP al igual que un buen número de quienes nos acompañan esta mañana son egresados de nuestro colegio antes de concluir por favor atención a los anuncios aquí cerca a la farmacia Yadi están los buses que van a transportar a los estudiantes las chalanas como ustedes le dicen a los buses del colegio cerca al banco al banco canal bank está el bus que va a llevar los instrumentos y también los banners de regreso al colegio así que los dejamos allá los instrumentos queremos en este contexto también agradecer al maestro Carlos por apoyarnos en la transmisión de este programa esta mañana muchas gracias maestro Carlos por el apoyo que nos ha dado para concluir vamos a entonar las estrofas gloriosas del más hermoso himno nacional del mundo y ustedes saben por qué así que pedimos a todos estar de pie por favor gracias un anuncio adicional gracias a visión global radio también por su apoyo los chicos por favor al abordar los buses busque el bus que le transporta regularmente a ustedes en la ruta no se vaya a subir en otro los estudiantes que tienen buses colegiales particulares mantenerse aquí en el parque ya que ellos deben estar entre un cuarto para las doce y las doce viniendo aquí a recogerlos así que por favor manténganse aquí en el parque sin más quiero pedirles a todos por favor estemos de pie para cantar las estrofas del himno nacional de panamá estemos de pie por favor gracias gracias Amén. 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 el anuncio recuerden los estudiantes de los buses colegiales privados mantenerse en el parque que aquí los van a venir a recoger los demás estudiantes abordar sus buses de la ruta respectivas para volver a sus hogares los instrumentos el bus para los instrumentos está por el banco canal van los estudiantes que van en la ruta hacia san miguel y el colegio van en el bus que lleva los instrumentos del señor eliezer lisombro